Esta era la canción, mi canción Las piedras dirán, y así sabrán, y así verán, y así se van Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará Soy una raza que quiere cambiar, que le incomoda al modelo Sabelo Y aunque presiento, lo siento que al viento, no es favorable pero confío, yo no es que al viento Y así lo sé, como José, aunque en el fondo del pozo sabía que se paría Y lo saber cada te cambiaría, es pura data quita pena para mi vida nena Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará Ustedes cantan Soy Una palabra que va Por tu camino Una palabra que va Y yo no creerá Que buscará en el amor Su propio destino Su propio destino Una canción que al final Te encontrará Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará El amor te encontrará Tselfo